Música Jatene fae xolo clalejan y heiten ya moris los loron Bienaventuranza que solo clalejan y heiten Maluk Harenain Jemen TV, Noronanain, Rádio Nacional FM, Macristo Radomi Ita continua a metinita ni afiar, lihuzi programa, haburas vida espiritual Romaromak ni futarliafuan, nebefutuusi evangelho, São Mateus, capítulo lima, versículo ida, to sanuluresin rua Nebehaktuir, kona vaa, benaventuranza, lihaxolok lalejan ian, iha ita emma ni moris Maun alim bin feton, Harenain, Noronanain, Sirahotu Finalidade moris ita emma hotu nian, mag moris haxolok Basa, naima romak bolu ii emma hotu, atu moris haxolok Dalawain ita emma mak lakuhi haxolok, ko ita nian realidade moris nebe iha Dalawain moz, ita lamentaba maromak, kona vaa ita nian realidade moris Situasaun moris nebe iha Masgi ita emma lamenta, iha moris, mai ve maromak niha karan Maromak niha plano, sempre lori ita bang moris haxolok, isin hoklamar Maluk harenain, Noronanain, Sirahotu Ita hamutuk haklean, sentidu benaventuranza, nebe simplifika holi afuan Hatene fahek xolok lalejan, iha itene moris lor loron Ita bele husuba malu, xolok lalejan mag saida Oinsa atu fahek xolokne, iha itene moris hamutuk Simplis liu, ita bele dehankatak Xolok lalejan mag domin, justiça, honestidade, fidelidade, garidade, laranluak, haraikan, paciencia, badinas, haramase malu, kumprimenta malu, fuhanoimba malu, rona malu, no kriya unidade, no hakmatek, iha itene moris hamutuk Maluk harenain, Noronanain, Sirahotu Manera simples liutan, atu iteha tene fahek xolok lalejan, iha itene moris, mak iteha fahek xolok lalejan, iha itene moris, mak iteha fahek xolok lalejan, no hakalok moris nian Basa, liha fuan diak nolos, sempre fofuan, no hakalok diak nolos, sempre lorik xolok, iha moris hamutuk Neue dune maluk sirrahotu Ema rotu nebe Moris siham hundo, ida ne Quanto mais anarananahini É cristão I.Tene dever moris nian, mensai mensajeiro L jaksolok lalejanin Bai ta nye malu syra Ie tempo nebedeit, no iha fahek nhos, iha familya Iha grupo iho scheedade Creda na Xau Y la llave es para a Dios Jesucristo, su familia queona lawords que nos pasee. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.